que antes de querer estar arreglando las cosas a favor, se pongan a trabajar porque como ustedes sabrán, los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN no han asistido a sus comisiones, no han asistido al trabajo que se ha estado realizando, no han asistido al trabajo que hemos estado realizando durante este mes, dándole seguimiento a todas las propuestas de nuestros compañeros de Morena, de nuestros compañeros inclusive del PAN, de nuestros compañeros del PRI, ellos no han participado. La palabra, la declaración que hizo el presidente de la Junta de Gobierno de la Administración, vamos a poner a trabajar los 35 diputados, 35, y eso conforma también a nuestro presidente de la Junta de Gobierno de la Administración, todos. En la ley orgánica dice que la Junta de Gobierno de la Administración sesionará las permanentes. El resto del tiempo, salvo las situaciones en las que se requiere, la Junta de Gobierno es solo un órgano muerto. ¿Qué quiere decir que no hace nada? Compañeros diputados, si queremos ser democráticos, si queremos dar resultados, empecemos aquí, en casa. Veo que tú también has estado leyendo, aunque te hace falta un poquito, pero quiero comentarte, amigo, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para salir a las calles, hay tiempo para estar con los ciudadanos, pero también tiene que haber tiempo para venir a trabajar en las comisiones. Entonces, yo creo que una vez más caemos en falta de congruencia, porque al final del día, los que no están trabajando en comisiones, pues son otros. Lo comentábamos hace unos días. Y me da mucho gusto, para no extenderme más, porque creo que aquí ha quedado muy claro el tema. Me da mucho gusto que te estés preparando, amigo, porque se ve que pues has estado mejorando también en la capacidad de estudiar. Muchas gracias.